¿Cómo están chicos de la Aineo Jack? ¿Se acuerdan de mis iguanas? Bueno, pues hice una versión con piscina de la hábitat, miren como la disfrutan las chamaconas pero bueno ya estaban ya estaban durmiendo las cabronas ya les vi ahí yo dicho que cosa era eso y bueno, arremé todo eso hasta allá y la llené de agua para que cuando hiciera calor y tuvieran necesidad se pudieran meter al agua el contra es de que ahorita está lloviendo y bueno, se me pueden enfermar así que ahorita mismo voy a quitarles el agua y bueno, veré que hago pero quiero que vean que sí quedó sí lució bastante bien pueden ver que tienen tronquitos y bueno una de ellas está aquí sale chicos esto es Aineo Jack yo soy Aineo Jack y esto es ya dije que es Aineo Jack nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video es la habitación en el siguiente video estuve